Música Ah no, yo voy a llevar, diré que yo voy a llevar uno Vamos a tener que conectar ese día un poco Sí, porque no hay oxígeno La FIO2, la subimos así y la elegimos Ahí se cae en el lado Música 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 Ahí vamos a tener que conectar ese día un poco. Sí, porque no hay oxígeno. Sí, porque no está conectado aquí. La FIO2. La subimos así y en el elegir. Ahí se cae en el lado.